Mi nombre es Julio Ramírez, vengo de República Dominicana, representación del Teleférico de Santo Domingo, URBE. Voy a ser expositor en la charla de movilidad urbana, otras experiencias de cable. El Congreso de esta hora me ha parecido fantástico, muy bien organizado, el trato a los expositores ha sido fenomenal. Y qué decir de Mi Teleférico, un gran sistema de transporte en donde todos los países que tenemos teleférico debemos seguir el ejemplo que ha dado esta red de transporte que es la más grande del mundo. Y la verdad que trabajando en los cables, pues es maravilloso poder contar con el apoyo de Mi Teleférico.